Eres tú, la cosa más dulce, tus ojos son la luz y la ternura. Bésame como yo desea, amor, amor mío te cuidaré. Para siempre, acércate, por fin hagamos el amor, mi alma te desea en cada amanecer. Bésame como yo desea, amor, amor mío te cuidaré. Para siempre. Este matrimonio es una unión seria delante de Dios. Lo que Dios une, nadie lo sepa.